De Latinoamérica Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Y hoy celebran su cumpleaños a Andy Valiente Muchas felicidades para Andy También celebra su cumpleaños a Alberto Santa María Alberto, felicidades Que la pases muy bien y en compañía de su preciado hijo Tenemos gratos recuerdos de Alberto y su paso por nuestra compañía Así que abrazos para ti, compadre Muchas felicidades También para Bernard Stafford Happy birthday Contamos contigo, Bernard También está de cumpleaños Olesia Olé Happy birthday para Olesia Ay, muchas felicidades para ella Except for Washington Y también happy birthday to Connor O'Neal Happy birthday Y también celebra su cumpleaños en la jornada Johnny Alberto Blanco Quintero Cerramos con él entonces la celebración de los cumpleaños en el día de hoy